Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber como migrar las cuentas Ah que bonito día, estoy yendo a casa de Timo otra vez porque está con Vita y me han dicho que vaya a verlos y a jugar con ellos Pero no me voy a quedar mucho tiempo porque como ya es un poquito tarde no quiero que anochezca y luego mi papá me castigue y hasta mi tía Lion que ahora también me puede castigar Voy a casa de Timo Timo, ah mira ahí está Timo ¿Qué hacen? Ahí voy a espiarlos Dale Vita yo no te veo, dale haz Popó, yo no te veo Vita haz Popó Dale, ¿qué haces? Yo no te veo Vita, dale Pero, ¿cómo pueden hacer de Vita? Tengo un poco nervioso Tengo un poco nervioso ¿Cómo pueden hacer del 12? Bueno te lo hago en la cocina ¡Ay no! Dale, dale, dale Es que no tienes sinodoro Timo Menos mal que no nos están viendo ¡Aaah! ¡Hulo! ¡Qué asqueroso! Le tengo que sacar el bate para que se olvide de lo que acaban de ver ¡Sí, sí, sí, bebe, 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 bebe! ¿Cómo pueden comer en ese? ¡Hulo! ¿Eso te pasa por qué le sacaron el bate? ¡Bombita! ¡Qué asquerosos son! ¿Cómo es que? ¡Ay! ¡No está habilitado en este servidor! ¡No! ¡Lo sacó! Timo, tu culpa ¡Coma torta! ¡Súbeme, es una gorda! ¡Y tu hermana! ¡No está habilitado en este servidor! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Menos malo tú ¿Qué? Te quiero Pegar Dar Un Te quiero pegar Dar un abrazo ¡No! ¡Tenías que seguirla, tonto! Mira, dilo de nuevo Dilo, dilo de nuevo ¡No! ¡Dilo de nuevo! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Pegar! ¡Te quiero! ¿Te quiero? ¿Pegar? Dar ¡Pero tiene que tener sentido! ¡Eres muy lento! ¡Ahora sí! ¡Te quiero! ¡Hola! ¡Soy Vita! ¡Soy Vita! ¡Soy Vita! ¡Soy Vita! ¡Ah! ¡Mira! ¡Te estaba imitando! ¡No! ¡Mira! ¡Vita! ¡Contigo tú creo que sí me has entendido! ¡Vita! ¡Tú de ahí empieza algo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Pegate! ¡Chicos! Y ustedes que están viéndolo en los comentarios Pongan la oración que nos va a salir, ¿vale? Va a ser todo arrando ¡Vale! ¡Vita! ¡Di! ¡Una palabra! ¡Una palabra sin pensarlo! ¡Eh! ¡Yo! ¡Me! ¡Tú bien! ¡Timo! ¡Me acuesto! ¡Alerita sin pensarlo! ¡Ago yo! ¡Sí! ¡Perdón! ¡No entendí! ¡Es que no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Timo! 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 ¡Timo también! ¡Vale! ¡Pero muy seguro! ¡Si quieres, vete, Timo! ¡Me muero! ¡Dale, Edita! ¡Empecemos! ¡Tú empiezas! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Pastu! ¡Me! ¡Gusta! ¡Lo! ¡Lo! ¡Timo! ¡Pastu! ¡Me gusta lo Timo! ¡Ki! ¡Bueno! ¡Pastu! ¡Pastu! ¡Otra vez! ¡Di una palabra! ¡No! ¡Timo me desconcentro! ¡Bueno! ¡Tú! ¡Me! ¡Gustas! ¡Esperate! ¡Es que quería moverme! ¡Tienes que tenía agua encima! ¡Entonces como un perrito! ¡Fuera, tú! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡No digas nada! ¡Ya! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Te! ¡Me! ¡Te me! ¡Te me callas! ¡Saco! ¡Ah, está bueno! ¡Te me saco una! ¡Pastu! ¡¿Por qué sigas diciendo pastu?! ¡Te me saco una pastu! ¡Te me saco una pastu! ¡No! ¡No! ¡Eso no tiene sentido! ¡A ver, Timo! ¡A ver, yo contigo! ¡No, pero no! ¡Esperate! ¡No! ¡A ver! ¡Vale, tú empieza! ¡Hola! ¡Yo! ¡Estoy! ¡Hola, yo! ¡Sentada! ¡Con! ¡Un! ¡Tigre! ¡No! ¡Hola! ¡Tiene más sentido! ¡Hola! ¡Yo estoy sentada con un tigre! ¡Pero tú no estás sentada con ningún tigre, morita! ¡Ya! ¡Pero tiene más sentido que esta oración de pasto coma Timo o algo así! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Pasto coma Timo! ¡Así que perdiste! ¡Vita perdió, chicos! ¡Digan en los comentarios qué tiene más sentido! ¿Lo que dijo Timo o lo que dijo Vita? ¡No! ¡Nada tiene sentido! ¡Las niñas siempre tienen que ganar! ¡Ah! ¡Las niñas! ¡Las niñas! ¡No! ¿Qué dices tontuelo? ¡No vale decirme eso el tonto de puerjo! ¡Mora no, mora no, mora no, mora no! ¡Mora, mora, mora! ¡Está, please! ¡Mora! ¡Qué! ¿Qué? ¿Crees que no te...? ¡Tengo poca vida! ¡Tengo corazón! ¡Yo también tengo miedo! ¡Ay! ¡Cómo me encanta mi super bastón de arcoiris! ¡Y mi bubo arco... ¡Te encanta esto! ¡Un lonto! ¡Hala! Bueno, me mandaste a mi casa! ¡Ay! ¡Me mandaste aquí! A ver, Vita, Vita, niña, ¿dónde estás? ¡No, yo te mandé a mi casa! ¡No, no, mora! ¡Mora, tranquilo! ¡Ops! ¡Ahora sí te mandé a mi casa, ¿verdad? ¡No! ¡Ah, no dice! ¡No, no le... ¡Mora! ¡Eso es el árbol más grande del mundo! ¿El árbol más grande del mundo? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Cuál árbol? En el centro A ver, vamos ¡Vamos! ¡Ustedes llévenme porque no lo conozco! ¡Miren! ¿Es ese de ahí? ¡Es ese que se ve a 28 kilómetros! ¿Es este de aquí? ¡No, mora! ¡Es el otro que se ve a 28 kilómetros! ¡No lo veo! ¡No tengo una PC super archi mega buena que tiene todos los... ¡Estos! ¡Arre! ¡Al máximo! ¿Dónde está? ¡Ven aquí, mora! ¡Ven, ven, ven! ¡Tú trae tu trasero para aquí, mora! ¿Sí? ¡Vale! ¡Miren! Me voy, me siento y lo arrastro ¡Ay! ¡Tráelo, tráelo! ¡Hulo! ¡Ahí está! ¡Aquí, mora! ¡Follow me! ¿Dónde están? ¡Dónde! ¡Atrás! ¡Dónde! ¡Ah, ya te vi, tonto! ¡Y este, morita! ¡Es el árbol más grande del mundo! ¡Oye, Timo! ¡No entres ahí! ¡Eso es para grandes! ¡Timo! ¡Es verdad! ¡No! ¡Mira, Vita! ¡Ahí dice grandes! ¡Ahí dice para adultos, para grandes! ¡Vita! ¡Mira dónde está entrando! ¡No, ven, chicos! ¡No, ven, chicos! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasó? ¡Súbo, subo hasta las nubes! ¡Las nubo! ¡Mora! ¡No me pides! ¡Te doy! ¡Te doy! ¡Te doy! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por dónde subo acá? Por un costadito ¡Sí, mora! Por un costadito ¡Mora! ¿Por qué no te puedo pillar? ¡Pero si a quién le estás pegada! ¡Estás con laje! ¡Estás bien abajo! ¡Mito! ¡Férate, espérate, Timo! ¿Qué pasó, Timo? ¡Eso me muere! ¡Láganme, Tipe! ¡Láganme, Tipe! ¡Márate, qué te pasó! ¿Qué pasó? ¡Me duele mi pierna! ¡Déjate de hacer la pepe! ¡Tu pierna está doblada! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Se dobló como una salchicha! ¡Timo, me empujó! ¡Se dobló como un arco de tiro y flecha! ¡Chicos, es de noche! ¡Se dobló como una línea doblada! ¡Sí! ¡Se dobló como un lápiz! ¡Se dobló como un lápiz cuando lo rompes! ¡Piense que me duele mucho! ¡Vaya! ¡Yo llamaba! ¡Yo llamaba a los doctores! ¡Llamé a los doctores! ¡Tú! ¡No, hay que llevar al hospital de super bebés! ¡Me duele mucho la piel! ¡Ese hospital queda en tu tontería! ¡Llévenme rápido al hospital, tonto! ¡Espera, espera! ¡Timo, soluciones! ¡Timo, soluciones! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Soy el doctor Timo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se lo ofrece? ¡No, no, no, no! ¡Llévame al hospital, doctor Timo! ¡Rápido, Timo! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy apoyando con la pierna! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No, pero no! ¡No, no! ¡Ayúdenme! ¡Pero! Eh, chicos, ¿qué pasó? ¡Doctor, mi piernita me duele! ¡He llegado aquí a las justas! ¡Tengo mucho sueño! ¿Qué te pasó? ¡Vector! ¡Timo me botó de un árbol! ¡Tráeme la silla, Timo! ¡Timo me botó de un árbol! ¡La silla! ¡Esa misma silla! ¡Tráela! ¡Siéntate, mora! ¡Siéntate! ¡Siéntate, mora! ¡Ya! ¡Ahora te voy a curar! ¡Espera! ¡Pero, Timo, tú no es curador! ¿Y? ¿Timo, eres curador? ¡Sí! ¡Chicos, ya me siento mejor! ¡Sana, que sana, culito! ¡Sí, es que yo le enseñé a Timo a curar piernas rotas! ¡Ah, gracias, Timo! ¡Qué bonita! ¡Ven, te doy un abrazo! ¡Quien vive una pilla debajo del mar! ¡Ya está! ¡Estoy sana y salva! ¡Vámonos, chicos! ¡Me améñate aquí! ¡Un beso! ¡Ahora! ¡Ahora te doy una pilla! ¡Ahora te doy una pilla! ¡No, das muAJI! ¡Timo, doslos!